Saludando a los apreciados estudiantes, volúmenes de sólidos geométricos, pirámide, cono de revolución y esfera. Si el volumen de una esfera, recordemos a que es igual el volumen de una esfera. Ahora, el volumen de una esfera está dado por 4 pi por el radio de la esfera elevado al cubo. Vamos a reemplazar las condiciones. Nos dicen que el volumen es 20 centímetros cúbicos. En vez de volumen, ponemos los 20 y estamos trabajando en centímetros cúbicos. Esto es igual a 4 pi por r al cubo. Despejamos r. r es igual a 20 sobre 4 pi. Eso es r al cubo. Entonces, el radio será la raíz cúbica de esa expresión. Tenemos entonces que el radio es igual a 1,1675 centímetros. Eso viene a ser el radio de esa esfera. Ahora, como condición nos dicen, si el volumen disminuye en 10%, entonces ya no tenemos el mismo volumen. El volumen ya no son 20 centímetros cúbicos. Si disminuye en un 10%, nos quedamos con el 90%. Entonces, vamos a ver el volumen sub 2. El volumen sub 2 es solamente el 90% de los 20 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen sub 2 es 18 centímetros cúbicos. Ahora tenemos una esfera de volumen 18 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide su nuevo radio? Entonces, su volumen ahora es 18 centímetros cúbicos. Este es igual a 4 pi que multiplica a radio sub 2, porque estamos frente a una nueva esfera, elevada al cubo. Entonces, 18 sobre 4 pi. Esto viene a ser el radio sub 2 elevado al cubo. Le vamos a obtener la raíz cúbica a ambos miembros. De tal manera que el radio sub 2 es igual a 1,1273 centímetros. Ha disminuido el radio de la esfera para ya no tener 20, sino solamente 18 centímetros cúbicos. Muy agradecido, apreciados estudiantes.